Bien, estamos de regreso en esta primera eliminatoria para Rey de Reyes. Ahora Heavy Metal le dice a Toscano, venga. Aquí nada para nadie. ¿Quién será el primero que se vaya? ¡Se va Heavy Metal, primer eliminado! ¡Se culmina! ¡Rindió a Joe Lide! De estos dos saldrá el primer finalista. ¡Ahí lo van a rendir a Toscano! Pero mira, lléganos al consejo. Y eso tiene que ser descalificación. Y ahí aparece Tirantes y queda afuera. Así que el que se clasifica es Héctor Garza. La segunda eliminatoria está dispuesta. Hijo del perro guayo, cibernético, Juventud Guerrera y Máscara, año 2000. Cualquiera de estos cuatro puede llevarse ese boleto. Vean la habilidad de cibernético sobre el hijo del perro, sobre Chesman. ¡Ahí está! ¡A punto de ganar! ¡Me parece que Pablo! ¡No, no, no! ¡Quítenle! ¡Viene el coteo! ¡Viene el coteo! ¡Uno, dos, dos y tres! ¡Garza y el hijo del perro en la final de Rey de Reyes!